Napo está de fiesta. Este 8 de febrero, ven y disfruta de dos encuentros de fútbol. 17 horas. Vasco de Gama de Quijos versus la selección de Archidona. 19 horas. Es Poli versus el gremio de mecánicos. Tú y toda tu familia estén invitados a este martes 8 de febrero. A una tarde y noche del Deporte Rey, el fútbol.